Vamos a arrancar este bloque con un incendio que se produjo en Santiago porque fue una casa, pero no una cualquiera. A propósito de lo que ha ocurrido, se trató de la casa que perteneciera a la familia del fallecido presidente Joaquín Balaguer, que está en la calle Máximo Gómez, esquina Antonio Guzmán, de la ciudad de Santiago. Miembros del Cuerpo de Bomberos y del Sistema de Emergencias 911 sofocaron el fuego que afectó el segundo nivel de la parte trasera de esta histórica casa, construida en madera de cuava vieja y ubicada en el sector La Joya. El coronel Alexis Moscat, jefe del Cuerpo de Bomberos, nuestros saludos. Moscat, un abrazote, un hombre tan entregado junto a su equipo. Dijo que la llamada a tiempo permitió sofocar el incendio y que desconocen cómo se originó. De hecho, hasta hace poco tiempo en la casa funcionaba un centro de formación para mujeres víctimas de violencia y madres solteras que recibían orientación de la congregación de monjas hermanas adoratrices, a las que el expresidente Joaquín Balaguer les había donado esta propiedad.